La plenaria del Senado hundió el proyecto que prohibía que delitos sexuales contra menores de edad fueran tratados por algún tipo de justicia especial. Yo creo que los responsables son el partido de las FARC, el polo democrático, todos esos que llaman las bancadas alternativas, que son partidos de uno y por supuesto el partido verde, que recordemos el partido verde cuando esta decisión estuvo en manos del Congreso decidió votar que no podía haber impunidad para los violadores de niños. Hoy cambia de postura y avala no solamente lo que decidió la Corte Constitucional, que haya impunidad para los miembros de las FARC que violaron sexualmente niños, sino que también la habrá en el futuro para todos los criminales que pretendan hacer pasar la esclavitud sexual como conexa a un conflicto político. Para algunos congresistas, la JEP no ha considerado prioritario el tema de la violencia sexual contra los niños. Ya habíamos entendido, la Corte Constitucional claramente lo había dicho, que cuando ya se ha avanzado en un acuerdo es imposible cambiarlo. Por eso este era el momento para anticiparse a futuros acuerdos y dejar muy claro que la prevalencia que trae el artículo 44 de la Constitución, pues es eso, es lo que habíamos también como Congreso reiterado en el Código de Infancia y Adolescencia. Al proyecto le faltan tres debates, uno en la plenaria del Senado y otro en la Cámara de Representantes. Los tiempos no alcanzarían para tramitar la iniciativa, pues las sesiones ordinarias terminan el próximo 16 de diciembre.